El puto humo zapado, oi? Si, wey. Mira, ya ve que gira. ¿Y yo no he visto a tu jefa? No. ¿No pases para caminar, wey? ¿Ahorita de dónde vienes? ¿Dónde estabas? Estaba yo allá arriba, wey. Vente, de este lado. C"; Ya ve que es un pinche tornado. ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!